Además de los dos individuos protosiberianos que se hallaron en la Italia romana, existen otros restos humanos de potencial origen asiático oriental en otro territorio que también fue parte del imperio romano. Estos descubiertos en la antigua ciudad de Londres, la Londinium romana, en la isla de Gran Bretaña. En Southwark, en los suburbios de Londres, algunas tumbas del periodo romano ubicadas al sur del río Támesis, desde el 2002 hallaron 84 inhumaciones anónimas datadas entre los siglos II y IV de nuestra era. Más de una década después del hallazgo, Rebecca Redfern, del Centro de Biarcología Humana del Museo de Londres, y su equipo procedieron a identificar con un método forense los restos óseos de 22 de los individuos enterrados. Dos de ellos, identificados como dos hombres que fallecieron entre los 36 y 45 años, uno en el siglo II y otro en el IV, se los vinculó con la población asiático oriental. El método en cuestión para determinar su probable ascendencia fue el análisis canónico de coordenadas principales de los rasgos macromorfoscópicos, o dicho de otro modo, los rasgos físicos morfológicos de los restos óseos, los cuales varían según la ascendencia. Estos rasgos después se comparan con otros en bases de datos para finalmente identificar los huesos con cierta población. En este caso, como referencia, se utilizó una base de datos de más de 2.600 individuos de diferentes poblaciones alrededor de todo el mundo, principalmente del siglo XIX. El resultado mostró que los dos hombres tenían unos rasgos más similares a los de la población china y japonesa del siglo XIX que a los de cualquier otra población de la base de datos, lo que indica que probablemente su ascendencia provenía o del imperio Han o de los reinos sucesores, o de lo contrario, de su esfera más próxima, ya que a grandes rasgos no parece haber grandes diferencias entre la población del siglo XIX y la de hace un par de milenios en la región nuclear de la civilización china. Esto, por supuesto, solamente se podría confirmar de manera más definitiva con un análisis de ADN mitocondrial y cromosómico masculino. Sin embargo, el análisis forense de restos óseos mencionados se suele considerar un método fiable. En el caso de la semejanza con la población de las islas niponas, se puede deber a que además de compartir hace miles de años algunos ancestros comunes con la población china y coreana, hubo un gran influjo de población sinítica, llamémosla de etnia Han, principalmente durante el periodo Kofun en Japón. Razón por la cual la población japonesa actual tiene un fenotipo o rasgos más similares a los chinos y coreanos que a los de las poblaciones autóctonas de las islas niponas en la antigüedad más remota, pero este es un tema aparte. Por ende, hay una probabilidad mayor de que la ascendencia de estos individuos estuviera localizada en el territorio sinítico y no en Japón. Por otro lado, aunque no se menciona en el estudio, a diferencia de los restos de los dos individuos protosiberianos de Bañari en la Italia romana, en este caso la morfología ósea de los dos individuos del antiguo Londinium podría indicar, al conservar los rasgos óseos propios de la población asiática oriental, que no fueron producto de la hibridación con la población local, o si sí lo fueron, no fueron producto de una hibridación de varias generaciones, en la que muchos de los rasgos asiáticos se habrían disipado. En este sentido, se practicó un análisis de isótopos. Los valores que proporciona este tipo de estudio nos ofrecen información sobre la alimentación y la composición del agua que estos individuos consumieron durante su vida, valores que varían por la geografía y el clima. De esta manera, sirven para identificar el lugar de procedencia o como mínimo para confirmar o excluir si eran del mismo lugar de donde fueron enterrados. La precisión de estos resultados varía por estudio, dependiendo de las referencias que se utilicen para contrastar las muestras. Así, después del análisis de isótopos, el estudio no concluye nada sobre la alimentación de estos dos sujetos de forma específica. En cambio, por todas las muestras del cementerio, simplemente se señala que todos, incluidos los no asiáticos, como mínimo pasaron una década en las islas británicas o en el norte de Europa. Al mismo tiempo, el criterio conservador del estudio señalaría que los dos individuos probablemente asiáticos no procedían de un clima más cálido que el del Londinium romano, como sucede con otros probables inmigrantes del mismo cementerio, por lo que es complicado determinar si estos eran migrantes o no, puesto que entran dentro del rango de valores de la población local, por lo que no se puede excluir la posibilidad de que fueran sus padres o alguien de su ascendencia más próxima los migrantes. Los restos de una tercera persona, una mujer que falleció entre los 26 y 35 años en el siglo II, aunque de identificación etiquetada como indeterminada debido a la insuficiencia de datos, también mostró unas pocas variables cercanas a las muestras asiáticas. Al igual que con los individuos de Bañari, no sabemos prácticamente nada sobre la condición social y económica de estos dos hombres, probablemente asiáticos y mujer indeterminada. La propia Rebecca Redfern, en una entrevista de la BBC, planteó la posibilidad de que fueran militares, mercaderes, migrantes económicos o esclavos. Por los hallazgos arqueológicos, menos de la mitad de las inhumaciones del sitio tenían algún tipo de ajuar funerario. Los individuos del siglo II con seguridad no eran parte de la élite local ni eran personas adineradas, todo lo contrario, hay más posibilidades de que fueran esclavos o trabajadores libres. Por el trabajo arqueológico que se lleva a cabo desde hace muchas décadas en la antigua Londinium romana, Lacey Wallace ha sugerido que la orilla sur del Támesis, en la que se encontraron las inhumaciones, vivía en las comunidades con menos recursos y de no ciudadanos, aunque también sabemos que la orilla sur se fue enriqueciendo entre los siglos II y III. Un análisis de ADN, además de confirmar el origen, también nos podría mostrar si los hombres asiáticos tenían alguna relación, ya que los separan casi dos siglos, pero por ahora esta relación sería poco probable, por lo que estaríamos hablando de dos casos de migración diferentes. Y no sobra decirlo, entre los restos también se encontraron varios inmigrantes procedentes de África Oriental u Occidental, además de algunos procedentes de otras posibles regiones cálidas del Mediterráneo y que pasaron su infancia o parte de su vida en estas regiones. De los restos analizados de 22 personas, 5 eran probablemente inmigrantes, lo que nos recuerda la considerable interconectividad que había dentro del Imperio Romano y en sus cercanías. Después de la publicación del estudio, no tardó en aparecer algún escéptico con estos resultados, mostrando poca confianza con la metodología. No obstante, este tipo de metodología de la antropología forense, al igual que los análisis de isótopos, son algo bastante común en los estudios de restos humanos de la prehistoria y la antigüedad, y como mencioné antes, se consideran fiables y se suelen aceptar los resultados que ofrecen. Sobre este punto, parafraseando a la arqueóloga historiadora Caitlin Green, hay pocas razones obvias para tratar este nuevo estudio de la evidencia de Londres de manera diferente a como se hace con otros estudios de la misma índole. Aunque tuve dudas al incluir este caso en la serie de relaciones entre China y Roma, las probabilidades de que estos individuos o su ascendencia procedieran del Imperio Han o de uno de los reinos chinos posteriores me parecen suficientes como para incluirlo dentro de la serie, siendo con ello, y hasta ahora, la única evidencia de presencia directa de individuos de probable origen chino en el Imperio Romano. Pero, como siempre, solamente futuros estudios nos podrán ofrecer más respuestas y certezas. Con este caso, también termino los dos vídeos de tinte bioarqueológico que tenía planeados. Por ahora, no hay más hallazgos similares a los territorios de la Roma o China Antiguas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y compartir. Y si quieres apoyar el proyecto, puedes dejar un superthanks o comprarme un café por Kofi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!